¿Cansado de escuchar siempre las mismas opiniones sobre los juegos de FIFA o eFootball? Tenemos buenas noticias, en este podcast escucharás opiniones neutras y bien fundamentadas sobre la industria de los videojuegos enfocadas en el fútbol virtual, cero fanboísmo, cero malas traducciones e interpretaciones. También le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado eFootball Community. Bienvenidos a un nuevo podcast del canal que vendría siendo el cierre de temporada y también del año 2021. Llegamos al podcast número 64, como podemos, la verdad los dos estamos un poco enfermos, así que si nos escuchan raro o decimos cosas sin sentido es por eso. Llegamos ya al mes de diciembre, también ya a unas cuantas semanas para que finalice el año, que por cierto este podcast lo vamos a lanzar en la semana del 31 de diciembre para que también lo escuchen como fin este año y como regalo especial de el canal para ustedes. Espero estén bien, pasen muy bien sus fiestas y ya pasó navidad. Les comento que ojalá les regalaran lo que quisieron y no cosas que no quisieron como ropa o qué sé yo. Entonces espero que cumplan sus deseos también del 31 de diciembre y también sus metas. Pues vamos a comenzar con esta pequeña introducción y hoy estaremos platicando de los 12 deseos que queremos para el siguiente año. Estos deseos se van a enfocar en el fútbol, en Konami, en PES y en general de los videojuegos para que veamos un año mejor que el que tuvimos este año que va a acabar y también el año pasado. Pues de nueva cuenta estamos Pizcachita y su servidora ZK13King. Pirulete sigue indispuestos por temas personales. Le mandamos un gran saludo. Espero que pase muy buena navidad. También le mandamos muy buenos deseos a toda su familia y también pues le deseamos lo mejor con esta elección de gobierno que tuvieran en su país. Pues vamos ahora sí a comenzar y Pizcachita cuéntanos qué has estado haciendo, qué has estado jugando, tus proyectos personales de tu página de Pizcachita Kids para que lo puedan seguir en Twitter, Facebook y también YouTube. Hola, hola, hola comunidad, hola, ¿cómo estás? Pizcachita, un gusto como siempre estar aquí como cada semana. Pues sí, bien, como dices, primero que nada deseándoles que esto que ya está inminente, que es la Navidad, la pasen muy bien con quien ustedes le hacen, si es en casa, si es de viaje, si es en plena playa, en su azotea, donde ustedes le quieran pasar, pero que la pasen a gusto y con las personas que más lo desean, o si se la avientan también de a soldadín, pues igual si ese es su gusto y ese es su placer, el poder disfrutar solo y a sus anchas de la Navidad de este 2021, pues bienvenido sea y que la pasen muy padre. En cuestión de proyectos, la semana pasada entregamos igual otra serie de kits, pudimos hacer algo por ahí de, dejamos hacer memoria porque realmente se me olvida de tantos kits, ya tengo muchos flashes en el cerebro, pero de lo que sí me acuerdo es que el domingo reciente, un saludo a Eknop, que me solicitó en la semana un kit para la Alianza FC de El Salvador, y pues todo coincidió muy bonito porque se lo entregué. Normalmente no hago réplicas porque me cuesta mucho trabajo y siento que no me quedan tan bien, pero bueno, me parece que sí fue de gusto, y lo hizo para entregarlo con un kit completo de su equipo favorito, que es la Alianza, y afortunadamente coincidió con que salieron campeones, justamente este domingo, entonces todo salió bien por ese lado, ¿no? Y en cuestión de lo que fue la semana pasada hicimos uno de la Roma, lo hicimos ahí con una especie como de casco gladiador, que tuvo ahí, tuvo buena respuesta. Hicimos algo con el nuevo logo de México, que también tuvo buen recibimiento. Y me falta un tercero, que no me acuerdo si fue de, ah, de la Liga MX, claro, hicimos uno de Chivas, que la verdad nos quedó mucho mejor que el que sacó Puma. Sí, es muy cierto, ¿eh? Sí. Bueno, y no lo digo yo, eso lo dijo la gente, pero también estaba muy difícil de superar el de Puma, pero bueno, este, y entregamos también ese de Chivas, que ahí lo debíamos, y este, pues también tuvo buena acogida por parte de los aficionados de Chivas. Y este, pues estuvimos ya probando el Dream Patch, estamos preparando para, ahorita nos vamos a tomar igualmente un break, yo creo que la siguiente semana y la primera de Enero, pero ya estoy preparando algunos, armando algunos torneos interesantes para transmitirlos a través de, del canal de YouTube de Pizca Kids, y este, y pues nada, ahora sí que esperando la llegada del próximo año, y pues aquí vamos a plasmar, como bien dijiste la semana pasada, pues ahora nuestros deseos, ¿no? De lo que venga. Sí, ya, ya se termina el año, se pasó rapidísimo, también se termina la temporada de este podcast, ya vamos a empezar con la tercera, se va como agua, no imaginaba tantas, pero pues ahí vamos. Sí, 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 va. ¿Qué te digo yo? Que nada más llegamos Piro y yo como invitados, y ya como buenos paracaidistas aquí nos quedamos. Sí, ya nos salieron, acamparon afuera de la oficina y ya. Les dije, bueno, ya pásense ya. Si ustedes no lo saben, pero afuera de las oficinas del corporativo de AZK, ahí están nuestras tiendas de campaña. Sí, ahí están cocinando ahí su cena, de hecho. Puro ramen, puro ramen. Sí. Pero qué bueno que tengas ahí tus proyectos, qué bueno que ya hay gente que te empieza a pedir cosas especiales y también personalizadas y valoren mucho tu trabajo que has venido esforzándote desde hace muchos meses. Sí, pues ahí estamos, ahí estamos con todo gusto y son retos que nos aventamos porque la verdad sí se me dificulta mucho, pero lo bueno es que por lo menos los tres que nos pidieron todos quedaron muy contentos. Qué bueno, eso es lo importante. Pues en cambio yo he estado un poquito más, mejor dicho, menos activo que Pizcachita y dejé unos videos grabados ya nada más para editar e irlos subiendo en esta semana porque comenté ya esta semana descansamos a excepción de este día y creo que el día de mañana que tenemos a grabar otro podcast, ¿no Pizcachita? Yo creo que sí, hasta donde diga el jefe y ya nada más que se entreguen los aguinaldos y yo me largo. Sí, ya se cierra unas cuantas semanitas y ya de nuevo a darle en enero ahí para que estén listos. Claro que sí. Sí. Entonces he estado un poquito más descansando, me la he pasado jugando lo que es Halo Infinite y también Yakuza Like a Dragon que la verdad está muy muy pegajoso, me está gustando mucho y de ahí en fuera pues he estado también siguiendo la cobertura de algunos eventos en cuestión de videojuegos y de noticias y nada más. Tampoco he estado muy activo por hoy ni en redes sociales ni nada, estoy tomando un pequeño descanso porque luego como que sí se siente un poquito pesado, ya necesito un break. Ya espero que el 25 llegue mi regalo navideño y enfocarme en lo que es el modelismo del armado de figuras, pues un poquito más apegadas al estilo japonés que son de figuras de acción ahí que tú vas creando, entonces ahí me voy a echar mi semanita de vacaciones armando legos y otras cosas. Seguro te llega tu regalo porque fuiste buen muchacho, no vendiste humo. Si es lo bueno, por cierto que bueno que comentas eso, yo creo que para el próximo año tendremos nuevas secciones, más chistosas. Ya sé por dónde vas. Que yo creo que ahí me están inspirando viendo también otros videos de youtube porque también veo contenido de diferentes canales y dije no, 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 esto es una minita de oro que hay que darle, es muy bueno, entonces pues que les digo chavales, vamos a darlo con todo. Hay cosas que no se pueden dejar pasar, que la gente debe saber, debe saber la realidad de lo que está pasando al interior de muchos grupos, muchas sectas. Exacto, exacto. Entonces pues ahí también ya el siguiente año vamos a subir más contenido y también nuevas ideas. Ya estamos también planeando estas cosas, entonces pues ya, eso es todo lo que hemos estado haciendo estas semanas y pues vamos a darle a lo interesante. Al tema, a los 12 deseos que queremos que se cumplan para el siguiente año. Pues Pizcachita, hazme el honor de pedir tu primer deseo. Ok, bueno pues esto es Infootball Community y pues todo empezó me acuerdo perfectamente hacia octubre cuando nos invitaste para comentar sobre la llegada eminente de Infootball. Y pues tan así que pues esto se desarrolló como no esperábamos, o más bien no se terminó de desarrollar como no esperábamos. Y pues el deseo iría por ahí, ¿no? Para los que crean que seguimos resentidos por la muerte de PS y que no queremos Infootball, la realidad es que no es cierto. Y mi primer deseo, como un acto de fe, es que Infootball llegue a buen puerto. Dudo mucho que la siguiente versión, porque tengo que, siempre me gusta tener los pies bien centrados en la tierra. Y yo sé que la siguiente versión, bueno más bien que esta versión llegue a buen puerto, que termine por estar firme. Entonces mi primer deseo es que la siguiente versión de Infootball, la versión de Infootball 2023, lo cual veo poco más posible si todo cuadra como debiera. Y pues abogando un poquito a los errores que hubo, a subsanarlos, que Infootball llegue a buen puerto, que llegue eso que esperábamos en noviembre de este año, bueno en octubre de este año. Y que todo funcione como debería, que nos entregue un juego que va hacia la siguiente generación, que aunque todos tengamos esa añoranza y podamos jugar con los emuladores, o simplemente si tenemos en el caso de las consolas, los discos, pues el pez, pero que Infootball sea esa opción en la cual ya estamos en un paso adelante en los juegos con los que crecimos y ahora pues con los que ahora crecen nuestras siguientes generaciones. Ese sería mi primer deseo. La modernidad sería a lo que te refieres. Si, y que Infootball termine siendo lo que esperábamos. Que funcione básicamente. Que esté terminado. Yo creo que ahí se te van a ir tus 12 deseos. Para que se cumpla, yo creo que es más fácil juntar las esferas del dragón y pedir el deseo que las uvas, sinceramente. Está más fácil revivir a Krill en 42 meses. Exacto. Bueno, ya dicho el primer deseo de Piscachita, pues yo voy a pedir mi segundo deseo, bueno el segundo deseo en general. Y sería este para Konami, para esta empresa multimillonaria japonesa. Y a mi gusto, ojalá con los rumores que se vinieron manejando de remakes de diferentes IPs que manejaba como Metal Gear Solid, Silent Hill, esta novedad de Infootball. Pues yo lo que pido es básicamente que veamos esos trabajos que se están haciendo y que se filtraron. Por ejemplo, veamos ya el nuevo Silent Hill Remake. Veamos Metal Gear Solid también Remake para Nixian. Todo esto que se rumoró, que ya lo podemos ver. O que se dé un vistazo de que de verdad se está trabajando en esas IPs y no solo sean filtraciones erróneas o mitos o leyendas. Ojalá podamos ver de nuevo a Konami como era antes, enfocada un poquito más en videojuegos que en otros negocios. Y que más, que para nosotros pues disfrutar estas piezas tan buenas que en su momento fueron juegos icónicos. Y que las nuevas generaciones, como tú mencionas, deben de probar un Metal Gear Solid o un Silent Hill. Para que también experimenten que era el terror en ese momento en los 90. Y también la parte de espías de Metal Gear, de no sé cómo explicarlo. O eso de estar acosando a tus enemigos, escondiéndote, esa parte también me gustaría que se compartiera. Ya que no hay Splinters el nuevo, que ese Remake pueda, pues también ayudar a la gente, a la comunidad. También para que prueben otros horizontes por ahí. Ese sería mi segundo deseo. Está padre sí, porque es como pensando a futuro, pero también trayendo un poquito del pasado, como dices, a gente que no experimentó ciertos títulos. Estaría bueno, ojalá pase. Sí, ojalá, ojalá y que nos escuche por ahí Konami. Y pues a pedir el siguiente deseo, piscachita, ahí te lo dejo. Ok, la siguiente uva se la vamos a dedicar a... Bueno, se la vamos a dedicar a UFL. Este nuevo juego de UFL, pues... Pues no sé si decir que sea lo que parece, o que sea más de lo que parece, pero por lo que más quiera que no sea menos de lo que parece. O sea, que no termine siendo una decepción. Ah, un cosplay de eFootball, por favor. Digo, el trabajo que ya lo venimos platicando, el trabajo que se viene haciendo, lo de los partners y todo esto, pues se ve que es gente que está chambeando, ¿no? Y que está buscando el lograr que este juego se posicione en un mercado que era muy cerrado y que ahora parece de la nada por ciertas situaciones abrirse. Entonces, pues eso, que sea por lo menos lo que en vías de pareciera que va, en el menor de los casos y en el mejor, pues que sea mucho más de lo que esperamos para que sea como tú bien lo mencionaste en programas pasados. Pues siempre una tercera opción o las opciones que vengan, la competencia, pues es en beneficio tanto de los propios competidores como de los consumidores. Sí, eso sí, entre más competencia exista, mejor el producto para nosotros. Sí, yo también concuerdo y contigo, ojalá eFootball te iba a decir UFN sea algo más, ¿no? Una novedad buena para todos nosotros, algo que nos motive a jugar, a ver otra competencia y también como que probarla. ¿Qué tal en una de esas el gameplay es bueno? ¿Qué tal y pagaron a los hackers que le robaron el código fuente a FIFA y sea un FIFA 2.0? No lo sabemos hasta probarlo. O ellos tienen el eFootball original bueno. También, también, pues ya estamos a unos, bueno a un mes más o menos a que ya salga el gameplay y ojalá nos lleguen a invitar la gente de UFL a verlos, la gente de Strikers Inc. Ahí invítenos, mándenos nuestro boletito para ir a visitar sus estudios allá en Polonia. Sí, seguro. Ahí mandamos a nuestro, nuestro representante, al producer. Sí, sí, sí. Ahí manden los tres boletitos para que probemos los tres, ahí hay juego. Mira, con uno, pero con que nos traigas un par de teléfonos de amigas polacas, nos damos por bien servidos con que vayas. Ok, ok. Me parece muy buena su idea. Ahí está el tercer deseo y yo tengo ya el cuarto que, la verdad, ya lo he expresado en muchos podcasts y este yo sé que hasta le va a dar risa a Piscachito y termina pirulete. La salida de Kimura de eFootball, por favor, por favor. Ya, yo creo que echar a perder un juego por más de medio año, echar a perder dos años de desarrollo, significan pues un cambio en este equipo de PC. Entonces yo creo que lo mejor es gente nueva, gente innovadora, así como pensaron que este juego va a ser el primer juego deportivo free to play con varias licencias incluidas. Que llegue una persona pues con una mente más abierta, que sea un poquito más constructivo y nos enlace esas ideas que sí existen en eFootball, pero pues la verdad están regadas. Que las conecte y puedan mejorar el título para años venideros y no se pierda como un título más o un free to play más que pues una temporada va a pegar y ya las demás nadie lo va a pelar. Ese es mi deseo. Hay lugares donde a gente por mucho menos, por entregar un memorándum mal o por entregar un correo a destiempo o un error de dedo lo corren, entonces esto sí fue una embarrada de cajeta, entonces sí es lo mínimo que podrían hacer y sin liquidación. Sí, sí la verdad yo creo que trabajó muy mal, se está viendo sus resultados, no es que yo esté inventando, ah hizo mal y no tengo pruebas, pues la mayor prueba es eFootball, descárguenlo, vean el contenido, vean el juego y ustedes dirán. Eso sí, lo que siempre se fomento aquí, tú lo dijiste muchas veces, para que no digan que uno nada más anda hablando por hablar o porque tiene hate, vayan, pruébenlo y díganos, digo, ya más pruebas no hay, pero no hay peor juego que el que no quiere ver, entonces vayan y jueguen. Hay gente que sí lo juega y de todos modos venden de humo, pero ellos ya están mal, ya afectados por el tiempo, sus sustancias que hacen, hasta que el humo ya les llegó al cerebro, entonces no sé, pero ustedes no lo saben. Todo con medida. Relajado, se puede disfrutar de todo vicio, pero relajado. Bueno, Pizca, pues falta el siguiente deseo, ahí te va, te doy el honor. Ok, vamos en el número 5, sí, 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 ya es el quinto. Ok, el quinto deseo, dicen que no hay quinto malo, bueno, pues el quinto deseo iría a que a mí en lo particular sí me gustaría que suceda el rumor de lo de EA con FIFA, que se desprendan el uno del otro después de tantos años, y pues eso haga que llegue alguien más, lo que hablábamos, va un poquito pegado al tal de CO3, que haya competidores y pues que EA se vea la obligación de hacer un juego nuevo, que en teoría sería su FIFA, sin llamarse FIFA, porque ellos crearon FIFA, y por el otro lado pues EA trabajando con, perdón, FIFA trabajando ahora con un nuevo jugador para crear su propio FIFA, o sea, vivir en un multiverso de FIFA, ese es mi deseo. No, pues está bien, ahí tendríamos una competencia más, y yo ahí para complementar, que entre ahí Epic Games, una empresa con mucho dinero, que puede comprar las licencias, y hacerle un poquito más de competencia, por ejemplo a PS, a FIFA, entre otros títulos, entonces sí, 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 veo, veo, veo muy bien tu idea, eh, me agradó ese deseo, eh. Y haciendo un paréntesis, a ti, a tu, que obviamente sabes de esto, y un rato, ahorita que mencionaste muy muy fehaciente así a Epic, tu, o así si te dieran a elegir, llegan Epic y 2K, a por FIFA, a quién se lo das y por qué. Es de la misma compañía 2K, es lo mismo, sí, sí, es lo mismo, Epic es como la matriz y el estudio es 2K. Ah, bueno, entonces denselo a quien quiera. Sí, pues aquí lo interesante, qué bueno que mencionas esto, es el manejo de Unreal Engine, porque ellos van a tener ya directo el nuevo Unreal Engine, y van a poder ahí probarlo, va a haber como una alianza mejor que la que tiene ahorita Konami con Unreal. O sea, no sé si me entiendas ahí. Sí, 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 o sea, el hecho de cómo lo, de que ellos tengan esa herramienta, y cómo la usen. Ajá, exacto, sí, sí, sí. Ah, pues eso sería una ventaja, sería un plus. Sí, 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 muy correcto, ibas a decir algo antes de que te interrumpiera y... Ah, no, que sí, es que yo, digo, la verdad no sabía que era como que de la misma onda lo de Epic y 2K, y eso porque aquí ya me atrapó un vendehumo porque vi una noticia y decían que los competidores, y no, no sé si fue error de dedo, y pusieron tal, 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 y pusieron Epic y 2K, o a lo mejor ahí les faltó poner un paréntesis. Epic Games es como la empresa matriz, y 2K es un estudio que es parte de esta empresa. Ya sabes, ¿no? Como una división. Sí, 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 ya sabes, ¿no? Esto de impuestos, ya no hablo más. Claro, ya, 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 ya con eso me aclaraste el panorama. Sí, 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 sabe más barato. Sí, claro, más barato por docena. Sí, 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 pero a mí lo que me agrada, que así como tú mencionas, si llegara a 2K, o en este caso Epic Games, a tener el título de FIFA, tienen dinero para pagar licencias, y también tienen dinero, bueno, no tienen dinero, tienen la herramienta de Unreal Engine, y la pueden utilizar correctamente ellos porque la vienen trabajando. Es diferente tenerla siempre a comprarla de la noche a la mañana, como Konami. Sí, claro, porque no, sí, o sea, como suena tal cual, literal, es tener una herramienta, y llega un tipo que la ha usado toda la vida, y la agarro yo, y la herramienta nunca la he ocupado, y hago un destrozo. Ajá, exacto, sí, entonces, por eso, está bien, está bien, me agrada la idea, y ojalá sea cierto ese acercamiento, para ver qué procede, me agrada la idea. Ojalá. Sí. Bueno, ahí va, pues vamos con el sexto deseo, ¿verdad? Sí. El sexto, el bueno, pues a mi gusto, yo, yo quiero aquí hacer un deseo especificado en la cuestión tecnológica, y es que, Konami, por fin aprenda a utilizar un Unreal Engine, ese es mi deseo para el siguiente año. Este, es un motor gráfico, es un motor gráfico, o un engine muy bonito, que te brinda muchas cosas, pero que les apliquen en sus juegos, no, no que hagan eFootballs. Sí, o sea, es tener una megacomputadora y ocuparla nada más para hacer tareas, ¿no? De Word. Ándale, ándale, es como tener una 30-90 y jugar, no sé, pinball del 98 o algo así. Así, así. Bajar un emulador como Pirulete. Ándale, ándale, como nuestro amigo Pirulete, que pronto el FBI va a ir a su casa y a decirle, ¿qué onda? Muy padre por andar haciendo, este, apología de la piratería. Sí, sí, sí. No, pero ya, hablando en serio, ojalá ya Konami este próximo año le agarre más a la herramienta y paguen un cursito extra y también como que le inviertan ahí, que se sienta esa intensidad y ese querer seguir aprendiendo a utilizar esto. No que lo dejen ahí botado y que veamos cada mes, cada semana, error, error o cada año de errores básicos, por no haber seguido o haber contratado un buen sistema o una buena capacitación para utilizar un Real Engine. Eso de cierto modo puede ir pegado contra anterior deseo, porque si, si corren a la gente que la regó y tienen que traer gente nueva, pues que contraten, que busquen el curricular, ¿verdad? Exacto. Y traigan el conocimiento en las herramientas que les van a hacer lucir al juego. De hecho, si tú ahorita te metes a la página de UFL y vas a la oferta de trabajo, para la rama de diseñador, si te piden que tengas experiencia utilizando un Real Engine. Pues es que, oye, es básico, ¿no? Sé lo que van a ocupar. Entonces, ojalá Konami ya lo pueda aprender a utilizar el siguiente. Ese es mi sexto. Es que a lo mejor cuando Konami contrató a los del juego, se puso como aquí en la segunda mano que ponen conocimientos de Office básico. Muy básico. Y sí, muy básico. O aplicaron la de la cuarta T, me caes bien, aviéntate el proyecto. Saludos, saludos a nuestro gobierno, como en cada podcast. Sí, sí. Ustedes saben cómo los estamos saludando. Bueno, te toca el siguiente deseo, amigo. El séptimo. Sí, llego. Ok, este sería, este es un deseo como muy particular, que alguna vez creo que salió a plática aquí cuando comentamos de los juegos que nos había tocado jugar con anterioridad. Y digo, aunque vi que ahora viene un juego de Warner Bros., en el cual es como su Super Smash, yo quisiera, si hubiera la posibilidad, aunque ya no manejo el Play, el PlayStation, pero a mí siempre me gustó el All-Star de PlayStation. Sí, se llamaba tal cual, no All-Star, donde salían Kratos. El de un chart. Los sellos. Este, ese juego me gustaba mucho y siento que no lo desarrollaron a todo el potencial, al hecho de tener muchos personajes que a todos nos gustan. Digo, a lo mejor a mí en lo particular me hubiera gustado más un juego tipo, este, no sé, digo, alucinando mucho, tipo Mortal Kombat, algo así, en el cual pudieran combatir estos jugadores. Pero bueno, el hecho de que ya pasaron cuantos años de que se realizó al día de hoy, pues no sé, a mí me gustaría como deseo que hubiera un viso de que ese juego pudiera regresar. Y obviamente para, para PlayStation y, digo, obviamente serían exclusiva, pero pues bueno, ya me las arreglaría para ir a jugar con algún vecino. Pues está bien, está bien ese deseo ahí, tu juego favorito que renazca, que resurja. Vamos a ver si con este nuevo título que ha salido de Nickelodeon y el que tú mencionas de la guardia, se animan para ahí sacar de nuevo este título, los de Play. Sí, pues es que la cosa es que tenía, bueno, a mí se me hacían personajes y creo que los son muy, este, pues muy de la añoranza, ¿no? De los videojuegos desde un inicio, entonces el tener a todos estos ahí congregados estaba padre, estaba chido. Sí, sí, tienes toda la razón. Pues vamos a pasar al octavo deseo ya, se nos fueron rápido, me parecía que no hicimos, sí, ahí vamos bien. Bueno, pues mi octavo deseo es que este nuevo título llamado Goals de fútbol, que sea cierto de que si tú juegas el juego y eres jugador profesional, te regalen tus NFTS, esta nueva moda digital a donde te pagan, pues, objetos intangibles del mundo digital mediante criptomonedas. Pues estaría muy padre que por jugarlo y por entrar a la liga profesional se te dieran estos premios para así, pues, animarte a jugar el título. Eso, eso me agrada y ojalá, como lo mencionan, llegue al juego final ahí. Esperemos que esto sea verdad y esperemos que la moda de estos objetos digitales siga para que en alguna ocasión nos podamos volver millonarios al jugar un juego. Sería el trabajo ideal. Sí, me agrada la idea. Siempre los premios motivan, entonces, pues, sí, no, no sería nada malo. Sí, sí, sí. Y también en general que Goals sea un juego también bueno, esperemos que sea otro título de competencia, aunque apenas están haciendo, se ve interesante este proyecto AAA que están presumiendo, ahí se ve, se fue, perdón, una persona muy importante del estudio DICE a trabajar con ellos. Y la verdad, pues, le tengo fe, tienen un buen equipo, entonces, vamos a ver qué nos ofrecen en cuestión de gameplay y diseño. Para mí, el detalle yo creo que van a ser las licencias, a ver qué van a comprar. Sí, pues, como en todo, así como en el caso de UFL o esto, todo lo que son los partners, pues, sí, es importante y, si no, por lo menos las sociedades que hacen con la, este, ay, que se me fue el nombre. Bueno, o sea, que es como una federación o algo así, que es propietaria de todos los jugadores, ¿no? Sí, 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 eso es como lo que a mí me llama más la atención y ojalá se trabaje bien, porque tienen ideas muy locas y ojalá esas ideas se concreten como las mencionan y lo que se cree sea algo muy distinto a lo que ya conocemos de juegos de fútbol virtual. Algo muy innovador. Sí, sí, la cosa es que vayan ofreciendo también, o sea, aunque haya competidores, pero también que haya cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Piscachita, te toca el décimo deseo. ¿Sí es el décimo? ¿Sí, no? ¿O noveno? Nueve, sí, nueve. Ah, nueve, 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 pero yo me equivoqué. Me adelanté, se me hizo fácil. Yo tengo otros datos. Sí. Ok. Bueno, el noveno deseo. Híjole, no, si me agarraste en curva. Digo, es que ya he mencionado lo del e-fútbol y esto, pero creo que también sería una opción padre. Y bueno, esto ya lo veo más que como jugador, como editor, pues lo que... Y creo que ahí voy a unir el deseo de Pyrus seguramente. Este, lo que hemos hablado siempre, lo del editor. Que el editor nuevo de e-fútbol como venga, que sea un editor poderoso, que sea un editor que de cierto modo sea un agradecimiento a todo lo que la comunidad editor ha hecho por Konami todos estos años. Y que nos den más herramientas, pues para echarles más la mano, ¿no? Y aparte para divertirnos nosotros. Entonces, este noveno deseo, pues va dedicado a eso, a que nos entreguen un editor con fuerza y con muchas opciones, con muchas variantes, para que podamos, este... Pues trabajar en conjunto con lo que nos dé Konami para que justamente así, así de la mano, pues podamos crear un buen juego nuevo, ¿no? Sí, yo también concuerdo contigo, ahí me sumo como creador de contenido. Ojalá el editor sea bueno, porque si ustedes editan, también a nosotros nos dan herramientas para poder promocionar su trabajo y también agregar contenido al juego. Entonces, me parece muy bueno tu deseo, lo estaba pasando por alto y qué bueno que lo mencionaste ahorita. Sí, sí, sí. Pues sí, se me vino a la mente porque justamente ahora estoy editando. Aquí mientras platico estoy haciendo un pequeño kit, entonces dije, no, pues es que ese tiene que ser forzoso y creo que eso fue de lo que platicamos. Y digo, aprovechando que es el último podcast del año, pues ahorita que me recuerdo y que viene a mención lo de la edición, el programa que tuvimos, el fin de semana que tuvimos de programa con editores, la verdad fue de lo más memorable, con Sando, con Trix, con Gonzo. La verdad estuvo de lujo, conexión México-Chile-España, muy muy buena esa idea que tuviste. Ya ven, luego innovo mucho, ahí se ve la innovación. Sí, hoy no saben lo que cuesta el enlace y todo, no es cualquier cosa. Pues vamos a pasar ahora sí al décimo deseo, si no me equivoco. Presidente de la nación. Pues ya para mi décimo deseo, bueno, para nuestro décimo deseo, yo pondría una mejora para el FIFA. El FIFA llegó bien, vino con nueva tecnología, pero para mí el gameplay en ya no lo siento tan bonito, no me están gustando muchas cosas que se han ido modificando actualización tras actualización. Y a mi gusto, yo querría que ya el siguiente año se compusiera mejor para esta entrega o la próxima entrega. Pero en general quiero mejoras en gameplay y también mejoras en la parte de inteligencia artificial. Estuve haciendo experimentos esta semana y la pasada jugando el juego y me di cuenta que si tú la subes a clase mundial, la computadora no va a fallar nunca. Entonces eso como que le quita realismo al juego. Sé que es difícil, está bien, pero no es tan real que la computadora gane todas. Balones, tiros, goles. Lo siento, lo siento como que muy con desnivel, con handicap. Ojalá lo puedan corregir pues para el siguiente año. Sí, el hecho de que una fórmula siempre les haya funcionado no quiere decir que la van a dejar así a la postre o que no la van a mejorar. Digo, tienen con qué. Va a ser un poco ocioso quizás o de nuestra parte un poco el morbo, pues sabiendo que si las cosas ya no marchan y el siguiente año va a ser el último FIFA, pues EA, bueno por lo menos así en esa conjunción, pues EA tiene que echar mano de muchos recursos para la despedida de ese juego y para la llegada de que vinieran para ellos. Y obviamente eso tiene que venir junto con lo que mencionas, con el hecho de mejoras en todo aspecto, ya sea para ediciones nuevas o venideras de FIFA que todavía trabajen con EA. Ok, o si ya no es así, pues para el título nuevo que vaya a lanzar EA Sports. Sí, ojalá ahí hagan esas modificaciones que mencioné, porque la verdad la inteligencia artificial no me está agradando ya en dificultades altas. Así se ve mucho que está hacia un lado y más que nada a uno que le gusta la dificultad, pero no a ese grado de perfeccionismo, le quitas la emoción porque si la bajas a regular está muy fácil, pero si la subes ya es imposible ganar. Entonces ojalá ahí puedan mejorar esta parte y el gameplay lo puedan hacer un poquito más parecido a lo que se vivió en sus primeras semanas. Muy buen deseo ese. Bueno, pues vamos a pasar al onceavo deseo, ahí pizcachita. Coméntanos. ¿Cómo cerramos esto? El once. ¿Puede ser general o puede ser en específico de lo de eFootball? No, general, general. General, ok, bueno. Pues voy a meter ahí un gusto culposo que quienes me conocen o quienes de repente igual me siguen en las redes han notado, ¿verdad? Que es el hecho de, este, pues que me gusta la lucha libre. Me gusta la lucha libre, me gusta mucho y aquí hay de dos sopas. Voy a meter dos en uno sin querer. O que llegue un juego nuevo de WWE como esperamos y que tenga la posibilidad de que ya vaya, aunque yo entiendo que de repente van desfasados y que la compañía no ayuda porque de repente tienen muchos luchadores que van a venir incluidos y de repente hacen despidos masivos y hacen contrataciones masivas y te faltan como medio roster. Entonces, el que pudieran concatenar eso estaría ideal. Más obviamente mejoras y otro tipo de situaciones. Siempre me ha gustado que han dado la posibilidad también de la edición, que hay una comunidad editora que hace cuadriláteros, que hace los propios luchadores y que diera la posibilidad también del juego de poderlos ir y descargándolos, ¿no? A mí antes lo que hacían con, no recuerdo si era THQ, creo que era la compañía que lo hacía antes, hace muchos años. Me gustaba mucho lo que hacían con la serie que se llamaba SmackDown y pues bueno, si ya como que no volvió, se perdió un poco. Entró el realismo, pero se perdieron muchas cosas de jugabilidad que había anteriores. Entonces, eso sería por un lado. Y otra, que hubiera ya una compañía que realmente se abocara a hacer un buen juego de lucha libre mexicana. Yo sé que es un deseo más guajiro, pero estaría padre. La triple A. Sí, de la triple A, del consejo, no sé. Pero un juego que valiera la pena. Porque alguna vez tuvieron ese héroes del ring que era más digno de ir a tirar tu dinero a la basura. Pero sí. Pero ahora sí que mi deseo va en eso, ¿no? De que la lucha libre y los videojuegos pues sigan mejorando y que hubiera la posibilidad de que hacia lo mexicano hubiera un título bien hecho. No, pues está muy buena tu idea. Ahí vamos a hacer un start up para que nos den dinero para iniciar el inicio de ese juego de luchas para México. Que estaría muy interesante. Material ahí. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí vamos a poner a Kemonito con 99. Para que le gana a todos. Y no va a faltar como en los de iFootball que se quejen. Ah, sí, sí, sí. No, que por qué, no. Que puse tan fácil, agarra y bájalo. Ajá, tíralo. Sí, 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 sí. Pues vamos a cerrar esto con el deseo número 12. Ya el último. Con redoble. Ándale, ándale. Pues ya después de decir nuestros deseos principales, pues vamos a pedir un deseo general en el doceavo y será básicamente que tu videojuego favorito, ya sea y fútbol, no sé, este, el WW, no sé qué, de tu que. Hey, Halo, puedas, mejor dicho, jugarlo el próximo año. Puedes experimentarlo, que si en este año no pudiste comprar tu juego favorito por cuestiones financieras, pues ya que el siguiente te vaya un poquito mejor. Y puedas probar más títulos y también jugar el título que tú quisiste y no pudiste probar este año. Yo creo que todos en general tuvimos un título que este año no pudimos jugar por X o Y razón y que tal vez el próximo podamos probarlo. Entonces mi deseo doceavo, bueno, nuestro deseo doceavo es este, que todos nosotros podamos jugar nuestro juego favorito el siguiente año, si no lo pudimos jugar este año, para, pues, tener un año mejor. Este año estuvo lleno de dificultades todavía por cuestiones de la pandemia, entonces, pues, hay que alegrarle un poco con esto de la industria de los videojuegos, que ha ido creciendo muy bien, gracias a que la gente los ha ido aceptando cada año más y más. Muy bueno, muy bueno, eso me parece muy bien. Dice mi hijo también que si pudiera un extra ahí, metido un poquito en lo que tú ahorita dices, que llegue el juego de Spider-Man a la PC. Pues también aquí lo echamos. Porque pues puro PlayStation y pues él nada más se quedó con el hype de la película y de todo, pero no puedo jugar ese juego. Pues también aquí lo incluimos, ojalá también si tú eres fanático de alguna consola, que ese juego que esté exclusivo lo puedan pasar a otra plataforma, ahí también lo incluimos. Excelente idea ahí. Muy buena planteada ahí. Con esto... Sí, 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 antes de terminar, a ver, Pizcachita, coméntanos. Ah, no, digo, pues ahí está, digo, es nuestra... es como, es entre 12 deseos y cartita de reyes. También, también ahí. Y deseo de Navidad, incluido. Sí, para que alguien lo haga realidad santa, los reyes, o quien sea. También. Bueno, es que ustedes no saben, pero este podcast lo estamos grabando el 21 de diciembre, entonces todavía no pasa Navidad y tampoco Año Nuevo ni Reyes, entonces todavía pueden decir ahí su título favorito para que lo jueguen. Hay esperanza todavía. Sí. Con esto vamos a cerrar estos 12 deseos, espero les gustar esta dinámica. Ya es el segundo año que lo realizamos, este año acompañado, el año pasado me lo aventé solito, ahí alone, pero así pudimos completar este año, ahí misión complete, sobrevivimos un año más. Tenemos que contarles a los nietos en un futuro. Y pues esto ya queda ahí para la posteridad. Sí, entonces, se viene una revolución tecnológica muy importante, ya ustedes pudieron ver el metaverso, los NFTs. ¿Qué más hay? La parte de los juegos de VR que han ido creciendo año tras año, pues el siguiente año y los próximos años ya yo creo nos van a escuchar hasta con placas o chips en su cabeza, porque así como vamos, vamos a ser más robots que personas. Bueno, bien, son robots buena onda y no tipo Terminator, todo está todo a dar. No importa, si sale un Terminator, para eso tenemos el metal líquido de las Playstation 5. Y si iba a mencionar, conforme hicimos este de los 12 deseos, pues igual la gente que nos escucha, si quiere compartir, ya sea aquí en los comentarios de YouTube, para quienes escuchen por ahí, o en nuestras redes, pues también sus 12 deseos o cartita de reyes respecto al mundo del videojuego. Así también, sí, de hecho estaba pensando agregar esa nueva sección para los próximos podcast, para que ustedes comenten y su comentario lo vamos a leer en el siguiente podcast, ahí también para que, si quieren expresar algo, aquí lo pueden decir y la siguiente semana lo leemos. Ahí déjenos sus deseos, si quieren otro deseo por ahí, dedicado a fútbol, a PES o al fútbol virtual en general, ahí lo pueden poner en YouTube o en cualquier plataforma donde estén escuchando este podcast. O algo que nos deseen a nosotros, pero buena vibra, no mala onda. Si, no, pues ya saben, no toleramos, si, no toleramos esas actitudes aquí. No, que todos, amor y paz. Sí. Y ya, por último, recuerden que mes tras mes vamos a estar regalando títulos y también paquetes o VLCs para juegos, así que suscríbete para que te pueda llegar la notificación al canal AZK13Kink y pueda reclamar esos códigos que subimos mensualmente. Pues vamos a pasar a la sección de Noticias Gaming, ¿te parece, Pizcachita? Vamos allá, pues. Bienvenidos a esta sección de Noticias Gaming que hacemos semana a semana. Y hoy también es especial porque es la última semana de Noticias Gaming de este año, en este último podcast 64. Pues vamos a estar platicando de dos temas muy interesantes, tanto de los próximos juegos que se van a ir estrenando. El siguiente año, a partir de febrero, que quedó como una fecha importante, ya que varios juegos retrasados van a llegar en ese mes. Y también sobre los escándalos en los videojuegos. Si tú creas que trabajar en una empresa que hace videojuegos es fácil, si tú creas que no hay sobreexplotación y demás, pues estás muy equivocado. Aquí te vamos a explicar y también te vamos a contar que dos empresas muy famosas tienen, lamentable, estas mañas en sus trabajos y proyectos. Pues vamos a comenzar esta gran nota. Primero lo positivo y después lo negativo. Chicos, en febrero vamos a tener la llegada de dos títulos muy interesantes. Si es que no se retrasan porque ya saben, este año y el siguiente va a haber un poquitín de retrasos por cuestiones de trabajos en pandemia que cerraron algunas empresas, no se pudo trabajar, etc. Hasta el momento tenemos, a mi gusto, dos títulos enfocados en un mercado muy selecto, que es tanto el mercado de zombies como el mercado tipo souls. Y me refiero a los títulos de Dying Light 2 y de este título nuevo de From Software que se trata de, se me fue el nombre, déjense los busco, que lo estoy poniendo como... Un título del señor de los anillos, pero no es señor de los anillos, es el The Ring. El The Ring. Sí, 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 sí. Me acordé de nuestra transmisión, de nuestra bonita transmisión. Sí, 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 se me fue, pero aquí ya lo recordé. Bueno, pues platicamos de una y después pasamos al otro. Tenemos el estreno de Dying Light, que ya saben que yo soy muy fanático de este juego, que según ya llega en febrero para todas las consolas, ya tuvimos gameplay hace dos semanas que ya lo publicaron en su canal de YouTube. Si quieres checar el gameplay, te invito a que cheques la página de Dying Light 2 en YouTube para que lo vean completo, ya que es más o menos 25 minutos de un vistazo de cómo se ve ya el juego en este momento. Y la verdad se ve bien, no se ve como nos lo prometieron hace unos dos o tres años, pero ya por lo menos se ve un producto casi terminado. Si eres fanático de los zombies, de los RPG, es un título que yo te recomiendo mucho y la verdad un título que te va a durar muchas horas y siento yo, sí vale la pena gastar tus 60 o 70 dólares para poderlo jugar. Sale en todas las plataformas para que no tengan excusa que si tengo una PC, que si tengo una consola, no lo pueda jugar. Ahí va a estar disponible en todo para que le den una probadita. Y para los que no han visto este juego, ¿de qué va, productor? Es la continuación de un título anterior donde lamentablemente un virus así como el que vivimos pandémico extingue a todo el mundo. Este es un virus zombie. En el primer título se supone que tú cortas la infección explotando la ciudad con una bomba atómica, pero en realidad no se corta la infección, se logra salir un infectado e infecta a otras ciudades. Aquí ya vemos una ciudad infectada. Esta ciudad nos empieza a indicar que en todo el mundo ya se está acabando, entre comillas, y tú como personaje tienes que ir ayudando a distintos bandos, tanto bandos buenos como malos, para que pueda mejorar la ciudad, tanto para algo positivo como para algo negativo. Y se supone que cada decisión que tú tomes va a ir afectando a la historia. Entonces, por ejemplo, si tú en tu primera vuelta haces todo para un bando, vas a tener un final. Y si tú haces todo para el bando contrario en tu segunda vuelta, va a ser otro final distinto. Entonces, las decisiones van a tener una posición muy importante. Y en cuestión de gameplay, pues se trata de machetear, golpear zombies, que se ve muy bien. Lo van a ver ahorita en pantalla en las capturas que vamos a ir poniendo. Donde, pues al igual que en el primer juego, se siente bien descabezar zombies o quitarle sus brazos, etc. Es un título, pues más de ciencia ficción, más un poquito de terror, que la verdad se disfruta bien a mi gusto, si eres fanático de los zombies. Oye, pero se me hace bien frustrante el pensar que aventaste una bomba atómica y por un vato se echó todo a perder. Pues así sucede, yo qué culpa. No digo, pero pensando como el personaje del videojuego, ya aventé una bomba atómica que ya es como los ultra que puedo hacer ya contra estos cuates. Y de todos modos no acabas con ellos, pero bueno, agarro valor de no sé dónde y vuelve a luchar contra ellos. No, no, ya se murió. Oh, me lleva. Y aquí ya manejas otro personaje, pero de hecho la historia de esto de los zombies se remonta también a otro juego que dicen que no está conectado, pero yo pienso que sí está conectado, que es Dead Island, donde también hay una infección de zombies, pero nunca te especifican cómo llegó la infección. Es como lo interesante del juego, que nada más están ahí los zombies, pero tú vas encontrando documentos y no se explican de dónde salieron. Ah, ese sí lo recuerdo, el tráiler era como muy impresionante, que empezaba una familia, que llegaba una playita y eso, ¿no? Ajá. Y lo jugaba un amigo, un saludo para Alfredo, él es muy gamer y jugaba ese y sí me acuerdo que me decía muy específicamente eso, que nunca te explicaban cómo pasó. Sí, y ya aquí en este de Dying Light como que te dan la pista que fue por un meteorito que cayó a la ciudad. Fue un virus extraterrestre. Muy bien, ¿no? Pues suena interesante. Bueno, se trata básicamente de eso. Y el siguiente título, pues, es el The Rink, que es un título más estilo Souls, escrito por JJ Martin o J.G. Martin, el escritor de Juego de Tronos. Ahí si ustedes son fanáticos de esta serie, tanto de los libros como la serie televisiva que sacó HBO, es un título pues más orientado a esto de la era medieval, dragones, monstruos, etc. Y lo bonito del tipo Souls es que son juegos difíciles que tienes que practicar ahí. Tú haces tu talacha y al final, conforme vas mejorando y vas captando cómo ir venciendo enemigos, te vas acoplando a lo que se va viviendo. No hay una historia a contarte al 100% porque siempre te la ponen en pequeños pedacitos que tú tienes que ir descubriendo. Y la verdad, la historia no es tan relevante en estos juegos. Lo relevante es ir a matar monstruos y sentirte satisfecho al poderle ganar a ese jefe que te mató como 100 veces, pero tú no te rendiste y lo mataste hasta ahí, intento 101. Y ese me acuerdo que lo vimos. Todo se veía bastante interesante y bueno, lo épico que es siempre todo esto de lo medieval, los monstruos y todo lo que sea tipo mitológico, tipo así dragones y monstruos y todo esto, y con el caballero que sale con su espada y toda esta situación, está padre. Sí, tienen buenas ideas, ojalá se trabaje bien y tengamos pues un título bueno y también interesante y hasta puede contender como mejor juego del año, como lo hizo en su tiempo Sekiro, un juego creado también por este estudio. Pero sí, esperemos todo salga bien. Básicamente esos son los dos títulos que yo les comento que a mí me emocionan, yo creo que a mucha gente también le emocionan, por ahí hay otros títulos que llegan en febrero, que vamos a estar platicando yo creo en enero sobre ellos. Pues vamos a pasar al siguiente tema, pizcachita, que estamos platicando afuera de grabación o de cámaras, hay que decirlo con más caché. Y era sobre la parte del trabajo, los escándalos, ¿cómo es trabajar en la industria de los videojuegos? ¿Cómo te imaginas tú, pizcachita? Bueno, así en una oda muy psicodélica, en un momento de whisky, yo me lo imagino así como de, ah pues todo es diversión, todo es buena onda, la gente trabajando en lo que más le gusta, vamos, realizando cosas de ficción o de fantasía o con la tecnología y con las herramientas y todo esto, pero pues ya sentándolo en un panorama real de quienes ya llevamos tiempo en la labor, pues sí ya podemos pensar en que pues obviamente como en todos lados, pues hay tiempos de entrega y hay jefes y hay presiones y hay gente que se hace güey para trabajar, tienes que hacer el trabajo de otros por ellos y bueno, todo lo que envuelve cualquier trabajo, ¿no? Pero si lo piensas en lo utópico, pues dices, ah, ya estará todo ahora, pero cuando ya, bueno, eso un poquito es la realidad, pues sí debe tener sus contras y las problemáticas que tú ahorita nos vas a contar. Sí, 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 de hecho suena muy bonito, ¿no? Decir, ah, es que yo trabajo haciendo juegos, pero pues no, no es como, como uno piensa diría yo, hay muchas cosas que no se mencionan a veces por miedo y otras veces no se mencionan porque pues la empresa te calla y hay convenios muy feos, entonces pues vamos a platicar de estas novedades y escándalos que se viven en la industria de los videojuegos y vamos a estar platicando de dos empresas que yo creo que todos conocemos. La primera de ellas es Activision Blizzard, yo creo que alguno de nosotros ha jugado que Call of Duty, que Warcraft, que Diablo, son títulos muy conocidos si tú eres gamer, ya sea casual o hardcore, pues lamentablemente esta empresa tiene malas prácticas, al igual que también en su momento Naughty Dog se filtró que había crunch para terminar el juego de The Last of Us parte 2, para la gente que no conozca qué es este término de crunch, es cuando tú como trabajador en esta parte de software, pues básicamente no te vas de la empresa hasta que terminas tu proyecto y si tu proyecto se tiene que entregar, por ejemplo, mañana o dentro de dos días y no has hecho nada por X o Y razón, pues te vas a quedar todo el día y toda la noche trabajando. Y si te preguntas, ¿me van a pagar extra? No, no te pagan extra, aunque en Naughty Dog todavía se vieron un poquito buena onda entre comillas, ya que al final de terminar The Last of Us, todos los trabajadores tuvieron un bono extra. Y les dieron su copia del juego. Ajá, sí, 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 sí. Dicen que el bono estaba bueno monetariamente hablando, pero que no valió la pena el crunch para terminar el juego en esa fecha, que ellos hubieran preferido terminar el juego después que en ese momento. Pues sí, porque como decía yo ahorita, los que ya tenemos rato en el mundo laboral, pues sabemos que de repente a uno lo que le falta es tiempo o quiere un trabajo un poquito más cómodo para estar con la familia o hacer sus cosas, si no es que has hecho una familia aún, o viajar o salir o etcétera, y que te copten de repente eso por entregar un trabajo, pues está feo y extra, pues obviamente que no te lo paguen. Ajá, exacto. Esos son problemas que yo diría no tan feos, ¿no? Bueno, sí son feos, pero no tan feos. Aquí les van los otros problemas detrás de todo esto que es la industria muy bonita, que tú juegas un juego y ves en los créditos a tantas personas, y viene el tema del machismo, del tema de ser mujer, porque tanto Blizzard como en Ubisoft, otra compañía que yo creo que todos conocen, se han jugado que Splinter Cell, que Watch Dogs, entre otros títulos muy famosos de esta empresa. No me acuerdo si es china o canadiense, o de ambas lados, pero es famosa. Lamentablemente también se filtró que en estas empresas, pues existe el acoso, ya saben, el típico viejito rabo verde que quiere ahí ver a las mujeres. ¿O no, pizca? El maestro Roshi. Exacto, exacto, exacto. Pero es mala onda. Ajá, y pues se filtró gracias a gente adentro de Blizzard, una señorita, una persona que trabaja ahí, comentó que ya se había hablado con la gente pertinente a la empresa de este tipo de acoso, no hicieron nada y de hecho las callaron. Dijeron que si se llegaba a saber algo, que las iban a meter al bote y las iban a correr aparte. Esta persona se llenó de valor y pasó toda esa información a un reportero de Bloomberg, si no me equivoco. Y era tan mala el acoso o era tal grado que, bueno, en las empresas tecnológicas, si no conocen muy bien cómo funcionan, es trabajar muy actualizado, es mucha innovación. Hay cuartos de descanso, hay cuartos de diversión, tienes salas de conferencias, hasta tienes tu sala, si tú eres madre, de lactancia. Pues se filtró que había gente, entre ellos gerentes y también personal directivo, que se iban a fijar cuando las señoritas iban a ese cuarto en específico. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Sí, entonces, después de este mega escándalo, pues todas las cámaras se fueron directamente a la empresa a checar qué más había chueco y descubrieron que había otros tipos de acoso hacia empleadas y también empleados, que eso también me sorprende, ahí había jefes que le daban tanto primera como reversa, entonces, pues ya ni para dónde cuidarte, porque imagínate tener un jefe que te está acosando, imagínate... No, 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 la verdad sí está grave este asunto. Son de esos jefes a los que de repente se les trabó el R2 y quieren aplicarte el R3. Exacto, exacto. Pero imagínense... Estos son los casos más relevantes, de hecho, la persona encargada de Blizzard está, si no me equivoco, demandada y también a cada rato hay protestas dentro de la empresa para que renuncie, porque a nadie le cae bien. Este señor gana muchísimo dinero y hace poquito se autodió un bono hiper mega millonario y la gente pues está muy enojada con él. De hecho, en el evento que estuvimos presente de la entrega de Game of the Year, la empresa Blizzard no fue invitada por este escándalo. A ese grado estamos llegando. Ah, pues eso estuvo muy bien hecho. Del otro lado de Ubisoft, el acoso no es igual de extremo, pero igual hay mucho acoso en la parte femenil. Por ejemplo, hay gente que le roba las ideas a las mujeres. Si una persona está siendo mujer encargada en un puesto alto, a veces no le dan el crédito. Me parece que en los juegos últimos que han ido sacando, a varias mujeres no las incluían en los créditos. Entonces son detalles que se deben de ir acabando. No, y como normalmente pasa en este tipo de situaciones y en todo ámbito, como bien dices, es lo que se sabe, es de lo que nos enteramos. Pero realmente no, cuántos casos no hay de este tipo. Y como dices, desde una violencia y una posición ventajosa de gente que a lo mejor son chicas, son damas, señoras, que llevan años trabajando, que pueden saber o trabajar o elaborar más quizás que alguno de sus compañeros, entre compañeros y compañeras, que de repente algo que sí, que ellas están innovando, que están implementando y que sea en pro de la empresa o del videojuego que está en cuestión o de la situación tecnológica que estén desarrollando y que le quiten el trabajo quizás de años y dices, bueno, le quitaron el hombre pero ya sabe que lo hizo. Pues sí, pero es un trabajo de toda una vida que también merece ser remunerado con el crédito de la persona que lo crea y que no le den paso a eso, la verdad es una falta de respeto, por decirlo, muy barato, enorme. Sí, de hecho ya se filtró esto, ya dijeron que iban a actualizar los créditos de algunos juegos, pero a mí también se me hace algo grave este asunto de que a la mujer se le haga un lado en el ámbito empresarial y más en esto de los videojuegos. También hubo escándalos de Rockstar que lamentablemente ahí se afectaron mucho porque las cabezas como Damhauser y otros que eran los mandamases de esa empresa renunciaron por este tipo de escándalos o se hicieron a un lado para que no se les estuviera criticando y fíjense cómo son las cosas, renuncian a estas cabezas de Rockstar y la empresa se va para abajo. Ahí veo algo irónico, ¿no? Se quejan, dicen que son malos jefes, pero al momento de que ellos se van la empresa ya no funciona. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Pues es que quizás sí son muy buenos en su trabajo, pero la cuestión es que no tienen pues un criterio amplio o una visión muy... o tienen una visión muy retrógrada que no les permite pues llevar a la actualidad los tiempos que se están viviendo, ¿no? Y también qué triste que pase en empresas que lo que más... pues lo que más se envuelven o lo que más las envuelve es el hecho de situaciones que van hacia futuro, que son muy actuales, que son muy en boga, que son muy abriendo a las siguientes generaciones y que de repente con esa visión que debe ser con tanta amplitud hacia años venideros y hacia una sociedad que debe de ir más allá de los pensamientos que ya nos mantuvieron encadenados de muchos aspectos tanto a hombres como a mujeres con muchos tabúes y muchas cuestiones, pues estas empresas que se manejan al desarrollo del futuro de lo que van a ser la tecnología y los videojuegos pues tengan estas visiones tan anticuadas y tan retrójadas como tal. Sí, son cosas que ya se deben ir acabando y la verdad se destapó como que la cuadradera y ahorita están saliendo todos los chismes y todo lo que se está viviendo en esta industria que antes no se comentaba. Ojalá hagan algo y veamos un cambio bueno de aquí a un año o dos años. Eso es lo que yo espero y si no lo sabían pues aquí tienen este podcast para que se informen un poquito para que vean que en todos lados pues hay malos jefes, hay malos tratos y también hay intereses que a veces no ayudan al empleado. Por eso nos gusta trabajar en este podcast en esta empresa porque aquí hasta si ven que ya se hace muy tarde y no nos dejan ir a hacer la meme dicen no ya vayanse a dormir porque tienen que estar descansaditos y hasta nos mandan cosas así por delivery y todo para cenar si ya se nos está tarde o sea una cosa de otro mundo o sea aquí aquí si hay visión a futuro. Pues con esto vamos a cerrar la parte de Noticias Gaming y vamos a llegar a la despedida. Piscachita pues llegamos a la parte más desabrida del podcast la final donde pues mandamos las conclusiones los saludos que se nos olvidan al principio y también les deseamos pues la bonita Navidad si ya la pasaron buen año nuevo que está a punto de llegar buenos reyes también y en general pues que pasen unas fiestas decembrinas muy buenas y empiecen el año con toda la actitud ok pues ha sido un año yo voy a hacer un resumen y voy a ser muy breve pues la verdad ha sido un año muy raro en lo personal antes de entrar a todo este mundo yo estaba haciendo pues algunas cuestiones algunos cursos y esto y pues de repente pues no va a ser que corté de tajo algunas cosas pero sí porque la verdad sentí que esto era algo que me gustaba algo que me apasiona algo que realmente siento o al menos eso parece que soy que soy bueno en ello que fue la cuestión de la edición y pues eso sin querer me llevo estos caminos de entrar acá con AC TAK Productions y la verdad sin que parezca cebollazo pues de lo mejor que me pasó en el año la verdad estoy muy agradecido con AC TAK por la oportunidad por la confianza por el apoyo con PIRU que fue quien fue el enlace entre nosotros y pues lo que digo PIRU ha tenido detalles y él lo sabe más allá de la edición y de todo esto que nos envuelve de los videojuegos pues muy bonitos para conmigo y se lo agradezco y él lo sabe como anécdota quizás quisiera nada más cerrar aparte de felicitar a todos que todos tengan feliz navidad feliz año nuevo que se cumplan todos sus deseos que les tengan todos sus regalos si no llegan todos pues por algo habrá sido por alguna cuestión que se atraviesa de repente los reyes magos Santa Claus de repente también les pega la inflación entonces no se enojen no hagan bilis y ya verán que pronto llegará este regalo de una forma u otra o vendrá compensado en otro modo y nada más para cerrar pues como anécdota quería comentar algo que había traído en mente ahorita estos días por el cierre de año yo empecé en esto cuando entregué un primer option file que hice con la MLS que yo quería que estudiara la liga mexicana la MLS en fin con la gente de Temos igual un abrazo a Miguel Zamora que igual me apoyó mucho y fue algo bien curioso porque cuando yo lo entregué cuando yo lo terminé y justamente ya me dieron la luz verde dijeron que estaba ya para lanzarse ese día mi mamá llegué al hospital porque tuvo una complicación me costó un tomacal y pues estuvo a dos de dejarme huarfanito y fue todo el mismo día fue algo muy rápido fueron sensaciones bien raras de repente sentí en por la mañana orgullo y por la tarde una desesperación enorme y afortunadamente pues todo salió a bien fueron días complicados de hospital y eso y recuerdo que a los tres días que pude ir a visitarla lo primero que le enseñé pues tratando porque ella siempre y como toda mamá yo creo pues se enorgullece con los éxitos de sus hijos chicos medianos o grandes los éxitos pero cuando le enseñé que en twitter tenía ahí ya la la exposición del option file y ya proyectado a través de la de la página de editemos pues ella se puso muy contenta y pues fue un pequeño ápice de ánimo para su salud entonces fue un sabor muy agridulce el empezar en esto pero así como yo he ido creciendo en esto gracias a la comunidad y a toda la gente a todos los colegas que me han apoyado a Z y a Piro en particular pues también así ha ido mejorando también la salud de mi mamá y todo ya va muy bien a favor entonces fue fue algo muy muy curioso y pues nada más con eso dejar el pues el testimonio de que pues esta vida nada más es una entonces pues hay que hay que dejar huella y para bien y siempre decirle a la gente que está a nuestro alrededor darle las gracias siempre ser agradecidos y a la gente que es más mucho más cercana pues también siempre decirle el aprecio y el cariño que se le tiene eso es lo que les quisiera dejar por este año y con la experiencia que viví con la con la edición una anécdota pues interesante entre bonita y también un poquito pues triste también de que en un momento tan importante también debutaras en la parte de edición pero que bueno que gracias a eso pues has podido conocer gente has podido entrar a un podcast también y que bueno que aquí te has conectado con muchísimos fanáticos que les agrada tu trabajo me voy conmovido y la verdad pues como dice Piscachita fue un año raro no yo creo que no solo para ti yo creo que para todos salimos de una crisis mundial entre comillas todavía seguimos en ella pero yo creo que pues año tras año vamos a irla superando y la verdad esperemos el próximo año sea mejor en todo sentido se ve que va a estar un poquito difícil económicamente hablando pero no todo está mal siempre hay un poquito de esperanza y siempre hay un extra que nos ayuda a todos entonces esperemos que ya el siguiente año sea mucho mejor que este y podamos disfrutarlo más y pues queriendo que no este programa siento que pues cumplimos con esa parte también lo que haces todo lo que haces alrededor de las producciones de AZ pues es este pues es de repente salir un poquito de toda la realidad dentro de lo que es el mundo del videojuego que es esta irrealidad que nos hace tan felices pues también toda esta producción todo esto que has lanzado pues es un plus para pues sí para gente que en general como dices pues han sido dos años ya seguiditos difíciles y se viene todavía otro año que va a ser complicado pero no imposible y pues ahora sí que tú haces tu parte también porque lo que haces es entretenimiento y eso también es bien importante sí qué bueno que lo mencionas muchas gracias por ahí el detalle y pues sí ojalá estos videos les ayuden a salir un poquito de la rutina y también pues enterarse de otras cosas y despejarse un rato la mente yo igual a veces veo contenido de otros youtubers o en sí entretenimiento como películas o series para olvidar un poco este tema de lo que vimos diario a diario y despejarme un poco pues con esto vamos a llegar ahora sí al final del podcast espero les gustara les informara suscríbanse al canal den like al video sigan a Pizcachita y a Pirulete que dejo sus redes sociales abajo en la descripción del video también y pues ya viene otro año les comento que vamos a seguir regalando juegos mensualmente también contenido nuevo semana a semana para que estén muy atentos a todas las novedades que prepara el equipo AZK disfruten este año que va a empezar cierren con todo este año terminen todo lo que realizaron o están realizando para que empiecen un año libre de complicaciones y preocupaciones y también jueguen mucho que es lo que siempre les digo cualquier cosa no solo jueguen PES siempre les recomiendo que jueguen otros juegos para que pues conozcan un poquito más esta industria tan bonita que es la de los videojuegos y así puedan crecer más como personas y demás que se yo Pizcachita la última despedida nada es último consejo que es importante porque pues luego nada más aprietan botones a la wey como Pizcachita y se mueren luego luego entonces aprendan a jugar juegos por favor y ahí tienen el consejo del gran Pizcachita pues con esto ahora si nos vamos domo y gato goce más estamos en contacto este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 Química productor ejecutivo AZK gerente de proyecto AZK producción y edición Team AZK agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado ¡Gracias!